Tani siempre está dentro y fuera de su propio discurso. Y eso es una cosa rara. Yo ponía, me parece, en la contratapa del libro anterior, que pensar con Tani no es posible. Ahora, pensar sin Tani no es posible, está claro. Es decir, el tema del sufrimiento lírico por amor es viejo. El amor, el problema es que cuando no es correspondido a uno lo mata, es básicamente lío. Lo agobia, lo aplana.